Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? E, porque esperaban la incorporación de Alex Saab. F, ninguna de las anteriores. G, todas las anteriores. Bueno, chicos, si es que acaso a ese embarque se le puede llamar demora. Mira, Mingo, a mí, a mí, nadie me saca de la cabeza que este nuevo arranque de altanería de los delegados del régimen tiene mucho que ver con las declaraciones de la primera ministra de Noruega en la Asamblea de la ONU. Sí, la mismita asamblea donde también proyectaron el video de Maduro hablando soquetadas. Video que, por cierto, tiene una lectura interesante, significativa, porque en esa asamblea no habló Guaidó, sino Nicolás. No importa que haya sido pregrabado, el video que proyectaron fue el del dictador, el tipo que, por tanto, es reconocido en el seno de esa organización como el presidente de Venezuela. Ay, las cosas no pintan bien para nosotros, Mingo, de seguir por ese camino, chicos. Pero ese no es el punto, Mingo, querido. El asunto es que la señora Erna Solberg, en su discurso en la ONU, remarcó su preocupación por las graves violaciones de derechos humanos registradas en nuestro país. Otra vez, las violaciones de los derechos humanos. Y dale, delito que, por cierto, la misma, esta misión, la especial, ha documentado muy bien crímenes, por los que también estamos esperando algunas respuestas de la Corte Penal Internacional, Mingo. Y te repito la pregunta. ¿Quién es la señora Solberg? Exacto, Mingo. La primera ministra de Noruega. Bueno, dentro de poco, la ex primera ministra, porque ella misma lo dijo, que estaba ahí, pero que la semana pasada había perdido las elecciones de su país. Gobernó durante ocho años, mijito. Que a mí me parece tiempo más que suficiente para estar en el cargo. Quizá por eso también comentó lo de las transiciones ordenadas y habló de la democracia en acción para generar confianza entre las naciones y esas cosas, Mingo. Pero resulta, resulta que hay un detallazo que no podemos pasar por alto. Los noruegos son los que están moderando estas nuevas negociaciones mexicanas. Entonces, supongo yo que después de escuchar eso, los del régimen se arrepintieron de ir a México a seguir acordando cosas disque para los beneficios de todos nosotros, que tú y yo sabemos muy bien que no es así. Pero bueno, hay quien todavía cree en diálogo y diplomacia con ampones. No voy a enfrascarme a discutir esto de nuevo porque ya es canzón y apenas es lunes. Y el reino de Noruega le ofreció disculpas al dictador. ¿Qué tal? Pero fíjate, la plataforma unitaria sí se presentó. Y el viernes esperó y esperó y esperó y esperó tres horas, Mingo. Eso es lo que dicen por ahí que esperó Gerardo Blay y su comitiva. Y nada. Al rato llegó el recado de Jorge diciendo que no iban, que el sábado sí. Y llegaron, sí, portando afiches de Alex Saab. Claro, ahora te pregunto. Después de esa petición insólita de incorporar al diplomático colombiano Saab a las negociaciones, ¿tú no hubieses pateado la mesa el mismo día en el que Jorge Rodríguez hizo esa solicitud absurda? ¿O será que la plataforma unitaria, tan educados ellos, tan aloblae, prefería negar esa solicitud cara a cara? Y en México, por supuesto, es muy difícil decir que no a un privilegio de viajar. No, Mingo. Ya sé. Ya sé por qué se retrasó la delegación del régimen. Estaban esperando que la imprenta les entregara los afiches. ¿Cómo que cuáles afiches? Los de Saab, Mingo. Los afiches de Saab. De alguna manera hubo otro, Saab tenía que estar presente en esa reunión mexicana, ¿no? Ay, qué pena con lo que queda de mundo civilizado, Mingo. Cambio y fuera. Ya. ¡Gracias!